O sea, estamos en la ronda 3, no juegues. Venga, 46 ya, para acabar rápido. Venga, venga, hermanito, 46. 46, 46, 46. Ya para que nos vayamos a los tacos. Venga a la siguiente. Qué ganas de dar del 69 ahorita. ¿Quién está soltando? ¡Guau! 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 Pus! ¡Guau! Es de cosas de chavos, no estoy en elante, Charmín. No, no, no. Oiga, al menos, a ver. Vamos a hacer algo de Ultraman para que el micronea. ¡Venga, venga! Vamos a apretar. ¡Ay, qué bien! ¡Venga, venga, venga! A ver, ¡venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Se va en mano! ¡Se va a hacer! ¡Sí! Todos a Toluca, todos a Toluca. Ese premio ya es tuyo, pasa lo que pasa, ya te lleva la parrilla. El bingo sí lo tienes que lograr, porque si no, no sacas el dinero, ¿ok? Así es que bueno, ahí está. Venga, un 46. Venga, un 46 sería bingo, venga, la siguiente, por favor. Ya, para acabar con el 46. ¡Oh, el 26! ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! No hay nada, no pasa nada. Penúltima, venga. Otra vez. Dos, 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 dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Bino! ¡Bino! La verdad, te dio muchísima suerte, son seis rondas y vamos en la tercera. ¿Cuál es suerte? Suerte si salía el 46 ahorita. No, no, pero eso es buena suerte. No, no, sí, sí. No, espérame, espérame, o sea... Tú que eres mediocre, Jordi. Que yo ya voy al volante a decirte cómo manejar. Yo voy ahí al volante a decirle a quién mentársela en la calle. Ibas a decir como señora de 85 años, el perro, el niño, el niño. No, déjame manejar, Jordi. Perfecto, vamos con la última opción, ahora. Venga, ya tiene que caer aquí, aquí, aquí. ¡Ah! No pasa nada, muy bien. Un aplauso, muy buena ronda. ¿7,000? Se hicieron 7,000 pesos. Buena. Sería buenísimo tener ya 7,000 pesos en el banco, así es que vamos con todo. Los ronda número 4 tienen la siguiente categoría. Palacios y Castillos. Las posibles respuestas son... Versalles, Chapultepec... Buckingham. Híjole, no sé qué escoger tú. Así se, sí se sabe. Vamos con cuatro hijos. Ya se sabe. ¿Quién se la avienta? ¿Qué? Tú dime. ¿Qué tal? Un champú. Pedra, papel o tijera. Pedra, papel o tijera. Híjole, mano.